ah 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 ahí viene ahí viene ah la setti aquí atrás ahora sí bueno ya aquí vamos a presentar un vídeo con un amigo saludate wey presentate hola hola qué haces bueno aquí estamos ¿Cómo fue donde es lane? ¿Y tú ves? ¿Y ahora qué coño? ¿Dónde madres vamos? Güey, no sé el carro, ¿verdad? ¿Viste qué? Ah, o sea, ¿por qué está en meta? Bueno, yo te sigo Y la verdad es un vídeo Jajaja, ahora, ahora, a ver qué pasó, vamos a ver ahí Güey, esta madre está loca ¿Es un puta cubo? Sí, ¿verdad? Sí No puedo pasar del otro lado Checa, el M es el mapa Ese le he presionado Qué raro Qué raro No mames Ah, sí es la beta, güey Lo descarguemos de toda la full ¿Te saliste? Sí, es ver Preséntate Que te presentes Preséntate o te flashe Oiga, güey, ya le presionaste Con razón ya se ve el mapa full Bueno, checa el mapa No, no te vayas, bueno, en lo que tú vas alegando Yo narro Bueno, yo narro ¿Cómo se corría? Con Shift Ahí está Y si viene la chillona esa Acuérdate de No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No me dejes solo No me dejes solo Dale, presioné el Shift Algo que me chocó No me di cuenta Ah, su madre Bueno, aquí como verán Sí, güey, a mí también Como verán, estamos aquí jugando en Lenditube Nada fuera de lo normal Estamos jugando en tarde porque No tenemos tantas Mierda Me pica el ojo Ya sabrán qué Y ahorita aquí Pues nunca pasamos este juego Vamos a intentar pasarlo Sí Atrás de ti No, no pares No pares No pares Loli Si Si la ves Si la ves Si la ves, parala, güey Bueno, mínimo Acuérdate de ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Son dos, son dos! ¡Son dos, güey! Corre, yo me separé de ti Yo me separé ¿Dónde está tú? ¡Son dos! ¡Las viste! ¡Las viste! ¡Yo ya la vi! ¿Dónde estás tú? ¡Prende tu lámpara, güey! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡No me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta! Si no la pongo, me cago 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 Si no la pongo Güey, ¿dónde estás? No sé ¡Corre, corre, corre! ¡Dónde sea, güey! ¡Ah, encontré una! ¡Ah! No la agarré, no la agarré No la agarré Puta madre, puta madre ¿Viste? ¡Eran dos, güey! Sí, güey, uno pa' cada uno, ¿ya? ¡No, no, no seas mamón! En la otra, güey, eras tú nada más El host, era el host ¡Ahí era aquí está Toby! ¿Dónde estás, güey? No sé, pasé a un letrero que pese una paleta Busca una casa Busca la casa y ahí nos vemos Nos vemos en la casa ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! No manches, no manches Güey, que se hace ruido ¿Escuchaste? No Es que yo sí escuché unos tambores Güey, nos vemos en el lago En el lago, en el lago Güey, no mames Ya que Vamos a hacer lo que la otra vez dije que Se cayó el lago Yo también lo vi Ya también lo vi ¿Estás en el río? Sí, ya, ya voy para allá Voy para allá Ya me estoy yendo No, 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 no Regrésate al río Está muerto el amarillo Ah, sí, ya sé Pero se paró, ya me voy Espérate ¿Qué se paró? El amarillo ¿Se paró? Sí ¿Se estuvo de pie? ¿Qué es eso? Estoy aquí en el amarillo Estás ahí Ya te vi, ya te vi, ya te vi Estás en el agua Bueno Agarra el amarillo Ya lo vi, ya vamos Bueno, sígueme Sígueme, sígueme Me fui por el otro lado del amarillo Ahí ya te vi Ay, no puedo salir No puedo salir Espérame, espérame No puedo salir ¿Qué fue ese ruido? Vienen por ti ¿Qué no te vi? Vienen, vienen atrás Se cayó el árbol Se cayó el árbol Se cayó el árbol Estamos en el río Estoy viendo el mapa Sigue corriendo Yo te aviso Yo te aviso Yo te echo ojo Güey, aguas Oí un ruido ¿Sí oíse? Vente a la derecha A la derecha Están atrás por acá ¿Se ve nuestra ubicación En el mapa? No, no, pero yo sé ¿Vienen atrás? ¿O no? Checa atrás No, no viene Haz 360 360 Viene a tu derecha Adiós Adiós ¡Me cazó! ¡Me cazó! Güey, no corro ¿Qué es eso? Voy a la casa Ahí nos vemos Ah, güey Está bien raro esto Güey, fuimos otra vez al río Sí, ya sé Por eso 360 Haz 360 Haz 360 Sí, vente por el otro lado del río Haz 360 No ni merga Vienen atrás de mí Ay, se me acabó el monstruo Haz 360 Haz 360 Sí, sabes cuál es el 360, ¿no? Oye ¿De anesia? Estaba jugando, güey Le iba perseguiendo a uno de esos monstruos Sí Ah, sí, sí Estaba Jugando Y que Ya iba hacia una puerta Y ve que sale un monstruo de esos Y dice Ah, me va a atrapar Y el Shoda No, corre No, digo Ay, hija del pito chingada Ya el Shoda está Que va a abrir la puerta, güey Y ya el monstruo Te voy a atrapar Y ya ¿Cómo se llama? Shoda que Iba corriendo Y llevaba la estatua amarilla Sí sabes cómo se llama, ¿no? La que le dice luego Roger Y va Y que ya de repente Va a llegar a la otra puerta Y que dice Ah, no Ya la regresé El chiste es que está Siendo perseguido Y le golpea esa cosa Y ya le baja vida Y ya está a punto de morir Hasta que dice Ahora sí 360, 360 Volte hacia atrás Split Y ahora sí Regresa Así como le dicen Tú primero Tú primero No hay nada No hay nada Te hubiese agarrado Güey, ¿qué fue eso? A mí también uno blanco, ¿verdad? Muñequito blanco A mí me apareció uno blanco Mi blanco, güey A mí también el morado, ¿ya viste? Yo sí 360 Agárralos Los dos al mismo tiempo Ahí está No viene Vamos Así, así ves Así ves Sí Así ves Yo te echo Se cayó un árbol Atrás de ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Nunca entendí bien Esas imágenes Tú se dan Entendiste No, yo me acuerdo Que el rojo Estaba como que Arcado en un árbol En una montañita ¿Quién sabe? No encuentras nada No Ahí, aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una No sé, tú Yo llevo cinco Lol Ah, me chocan los tambores Y eso que se supone Que es beta Y está más activado Que el otro Imagínate Si lo hubiéramos estado Jugando en noche Con un punto específico Con un punto específico Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Corre, corre, corre Atrás de mí 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 360 360 1, 2, 3 Ay Yo los vi a la derecha Atrásito de mí A la derecha Justamente giraste a la izquierda Cuando yo tenía que girar A la izquierda ¿También? Lol 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 Ah, aquí está la casa No, no chingues Ya llegamos a la casa No Ya, ya, ya Ya recorré Ya recorré Estamos en medio del mapa Aquí está Toby Ahí estaba Toby Si se sabe quién es Toby, ¿no? El de Naruto Aquí hay otra Ya la agarré yo Esa fue una de las primeras Lleva cuatro Ya llevo cinco Estoy chingada Ah, que Que tú dejaste una La de la cueva Oye, güey No escucha pasos Aparte de los de nosotros Yo escucho más No te muevas Voy a checar para atrás Yo checo adelante de ti No, no, no No escucho eso Hay que estar siempre corriendo Podemos correr más rápido que ellos Se dejó matar Bueno, no se mató Es que el güey Por hacer el Iba a pasar el puta nivel, güey Pero por hacer el 360 Se murió Trolleando con la luz Ok, no Me acuerdo, güey Cuando grabé mi primer video De Slendytubes ¿No lo has visto? Güey, cuando Ay, hija de chingada No, no Sí, sí, lo vi Que te matan Por la casa Sí, por haber hecho 360 No, no No me mataron en la casa Me mataron en el río No, no te lo contaste en la casa Porque estaba cerca No, es que ahí había una Donde sale Oye Cuando lo encuentran en la cueva Me echa el sango ¿Qué más? Y de la cueva Nos vamos hacia la casa Sí, pero güey ¿Qué te digo? Entra y hazle como yo Que yo nada más entre corriendo Oye la mierda Di patitas Para que las quede Run, bitch Sí, has visto esa imagen, ¿no? Sí En qué En el negro Sí, pero en qué peli sale Sí Otra vez Wall bounce, güey Wall bounce Madre Uy, qué onda Güey, ya me dejaste Uy Ya estoy atrás ¿No viene nadie atrás de mí? No Hemos tenido suerte Ay La gritona Eso quiere decir que Bueno Cada imagen Si no me falla Tiene que decir que está cerca O viene corriendo Con madres Atraparnos Bueno, lo está esperando Está de camper, güey Ah, ja, ja Camper Aquí está la cueva Echa, mago Sucate, sucate, sucate Vámonos Mapa, mapa Sigue el caminito Sigue derecho, derecho Por el caminito Para llegar a la casa Güey, el pedo va a ser en la casa Porque la única salida Es que tenemos que regresar Sobre, sigue derecho Por el caminito Otra vez el lago ¿Dónde está? No te muevas ahí Ay, qué poca madre Vente, sigue tu esquina No, no, no Regresa el camino Ya lo hice Venía Ok No, no, mames Su puta luz me marea La caja creo que está por aquí Es que la cueva no era derechito Porque nos llevaba Sí Era doblar en medio Ah, venga Había que doblar en medio ¿360? Nada No hay pausa No hay pausa Bueno, a menos que recorte el video y lo vuelva Ya te alejaste Ya te alejaste A ver Ah, está ahí, está ahí, está ahí Ahí está ¡Mamá! ¡Mamá! La rosa le está pegando al... Por aquí está la caja Ay, me cayó Es que así me... ¿Aquí hay una, aquí hay una? Shhh, shhh Yo también la vi, yo también la vi Ahí No la agarro, no la agarro Ahí está, ya la agarré Ya la agarré ¿Dónde está? Ya la agarré Ah, me ponen los nervios de punta Esa cosa No, eso es una perro ¿Lo hice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi Ah, no, no ¡360, 360! Ya lo vi, ya lo vi ¡Viene atrás! Písele, písele No, güey, güey No podemos ir a la casa ahorita Pero viene esa madre Aquí está la casa ¡Viene atrás de nos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Viene atrás de mí! ¡Chinga su puta madre! ¡Busca la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Viene atrás! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Saliste! ¿Por dónde? ¡No salió de la casa! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Ahí viene la llorona! ¡Viene por mí! ¡No seas mamón! ¿Dónde estás, güey? ¡En la casa! Ah, sí ¿Sí, es en la casa? Sí, ahí está ¡Ay, güey! ¡No! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Se me había olvidado la otra! Una está por ti ¡Una por mí! ¿Agarraste la de la casa? ¡No la agarraste! ¡La de la casa! ¡La agarraste! Mira, mira ¡Ve mi pata! ¡Ve mi pata! ¡Ahí está! Te dije cuando iba a dar la vuelta para agarrarla y estaba esperando la voy a tratar de agarrarse ¡Eso es muy malo! Güey, yo ya valí madres ya valí madres ya valí madres ¡No las veo! ¡No las veo! ¡Ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, me está bien encontrando! ¡Guau! ¿Qué son esos? ¡Ya no las voy a agarrar! ¡Me voy a ver! ¡Nos vamos en el río, güey! ¡Eso es bien! Güey, son mamadas ¿No escuchaste un zumbido? ¡No! ¡Un... ¡Shhh! ¡Ahorita! ¡Voy al río, eh! ¡Lol! Aquí como vieron nos encontramos contra las chillonas esas cabronas ¡Ay, hijo del pito pichinga! ¡Era! ¡Encontré una! ¡Encontré una! ¡Ve mi pata! ¡Yo también en un caminito! ¡Ay, ya se... ¡Ay, hijo de la...! ¡Ah, yo voy hacia el río! ¿Tú dónde estás? En el río ¿En el río estás? ¡No, hacia el río! ¡Ay, no mames! ¡Pues sudarte! ¡Ay! A mí también porque me acabo de... ¡A ponerse los pantalones, cabrón! Que creo yo ya mujer los míos ¿Dónde estás? No vayas al río, no vayas al río, no vayas al río A mí no me ataca el tuyo A mí el tuyo tampoco, pero aún así ya se pusieron cabrones El mío me alcanzó luego, luego, güey El mío también iba dando la vuelta y ya lo había dejado por un... ¿Sabe qué? Hay una ventaja, güey De que no se nos... No se cansan los personajes de correr Se cansaran, abrió un pedo O la lámpara que no se le acabe la batería Yo no he acabado ese juego, ¿qué pasará al final? Al igual que el Slender, ¿no? El acabado ¿Cuál? Sí No, no he encontrado ningún youtuber, güey, que... Shoda Ya estoy en el río, eh Ay, no mames ¡Uuuh! Vi su mano, está bien pegadito a mí, está bien pegadito a mí Está bien pegadito a mí, güey Mire, venía corriendo Me dijiste que fuera del río Volteé hacia atrás, güey Y no, 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 no lo vi completo Vi su mano, vi su mano, no, no lo vi sujeta Pero viene pegadísimo a mí, güey Yo no veo al río Está bien en el río, voy para allá No, pero no mames Por esa, güey, que viene pegadito a mí Madre No, no pienses en cosas malas, no pienses en cosas malas Solamente es una muñeca fea que grita como chillona Eh, que... Viene al río, eh Aguante Se pasan de verga, güey Ay, 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 bien No, no voy yo, no lo veo hasta los ojos Ay, me apareció el moradito Si lo ves a los ojos, te mató Te mató, ahí con un árbol Ya, te mató, te mató Adiós, José, adiós, José, adiós, José No estás bien No Estoy en el río otra vez Ah Yo no puedo voltear atrás ni hacer el puta 360, güey Sé que viene bien pegadito a mí Esta cosa no te indica dónde estás, güey Güey, eh, donde... Fíjate en el mapa Ajá El donde hay como un moño, ¿qué será? ¿Un moño? El que permite de todas las cosas El que es... El... Ya no A ver si nos volvemos a encontrar, güey Ay, no quiero voltear Pero si volteo, sé que va a estar atrás de mí Si volteo, sé que va a estar atrás de mí ¿La viste? ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! O eres tú, o eres la muñeca que te va siguiendo uno de dos Derecho, 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 derecho Yo ya estoy pegado a una montañita Ah, yo también Sí, a huevo, ahí está No, no, sé, yo se veía desde atrás de ti No voltee, no voltee, no voltee ¿Viene atrás de mí? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Viene atrás! Fue súper pego No hay ni de ti Llévame por distancia y voltea Quiero ver la pantalla, quiero ver Por cuánta te llevo para voltear Ahí está, ya, ya, ya ¡Ah, su madre! No sé, mamón, no, no voltees, no voltees Se está respirando, güey No, no, no voltees, no voltees A 3.60, a 3.60, quiero, 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 quiero Ya, güey, ya, 3.60 Aguanta que me ha hecho Ay, yo me condena Te dije, güey Que está pegadísimo a mí Te tiene miedo, güey Sabe que eres pederasta A ver, güey Vamos a hacer algo Voltea atrás Checa, sigue pegadísimo a mí La casa El colgado, el colgado El colgado ¡Ahí está! Y ahora run, bitch Güey Viene atrás de mí Viene atrás de mí Devisa, devisa Botea, botea, botea Quiero, güey, botea, botea ¡Ah, su madre! ¿Qué coño? Ya vengo, güey El gay El gay es el que está atrás de mí Y ahora sí ¿Qué la va a agarrar? Sí, cubre Ah, ¿cómo me voy a cubrir Si esa mierda está atrás de mí? Ay, güey Ah, no mames No mames Te he atrapado Sí No Güey Parece que estaba de camper Ve dónde estoy Ya te vi, ya te vi Pero no, ya volé, ya volé, ya volé, ya volé, ya volé Ya volé Ya se acabó ¿Ya se acabó? ¡No! 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 They're watching us They're watching us As we're flying Yeah Whoa